C7 Bienestar Para nosotros este evento es muy importante, no solamente por la presencia de especialistas a nivel internacional, sino por la presencia de un número de 18 estados de la república, de todos los municipios del estado, donde los que se dedican a articular y planear y proyectar la política social en cada una de las entidades y de los municipios están presentes. Hoy tenemos la gran muestra de que todos debemos de ser solidarios para escoger la misma ruta, el mismo rumbo, para cambiar la calidad de vida de la gente y elementos como bienestar subjetivo, como calidad de vida, como felicidad, serán elementos que aquí estaremos definiendo para que sean los satisfactores que dentro de las políticas públicas para cambiar la calidad de vida de la gente estaremos contemplando. ¿Algún programa en específico, secretario, que se va a impulsar y que todos lo puedan estar ejecutando para beneficiar a la población? No, bienestar subjetivo y felicidad y calidad de vida son elementos que deben de estar considerados en todas y cada una de las políticas públicas que defina el gobierno del estado, el gobierno federal o los gobiernos municipales. Por eso hoy la importancia de la presencia de todos estos municipios, de todos estos estados, para que todos jalemos para el mismo lado, para que todos caminemos en el mismo sentido y busquemos transformar la vida de la gente. Jalisco punta de lanza en este evento. Como siempre, Jalisco poniendo el ejemplo, no solamente con este foro internacional de política de bienestar y desarrollo, sino que también a través de las distintas políticas públicas que se han definido, han sido ejemplo para otros estados de la república, como el transporte para estudiantes, para adultos mayores, a través de bienevales, como el programa de jefas de familia, que han sido innovadores durante este término que nosotros hemos estado al frente de la secretaría. Nos adelanta alguno de los temas que se van a abordar precisamente en esta plenaria. Bueno, tenemos un especialista que está orientado a tema de bienestar subjetivo. Platicábamos de cómo la gente puede tener más satisfactores, de quién es más feliz, si aquel que gana más o el que necesita menos. Entonces, esos son los elementos que nosotros vamos a estar definiendo aquí. El concepto de felicidad, estaremos platicando de algunas buenas prácticas de otros estados, de otros países, para poder nosotros tomar lo que el estado puede ser compatible para contribuir en el desarrollo de los habitantes. ¿Cuál será el reto, secretario, para el desarrollo social aquí para Jalisco para el 2015? Bueno, el gran reto es incentivar la participación de la gente. El gran reto es seguirnos ganando la confianza a través de las distintas acciones, como lo hemos hecho hoy. Todos conocemos a alguien que ha sido beneficiario de un programa social. Pues bueno, nosotros queremos compartirles a ustedes que lo más importante de todo este esfuerzo de ganarnos su confianza es que los ciudadanos participen y se involucren y que juntos logremos la transformación que requiere y demanda el estado. Estar pendiente entonces del foro y a darle seguimiento. Aquí estaremos presentes, participando y estaremos también con los secretarios de desarrollo social de 18 estados del país en este encuentro nacional de secretarios de desarrollo social, donde estaremos dando conclusiones al final del día. C7 Bienestar Y ahí escuchamos precisamente las palabras del titular de la dependencia aquí en la entidad, Salvador Rizzo Castelo, respecto a los temas que ya se abordan en estos momentos dentro de la plenaria, donde se encuentran reunidos precisamente los titulares de las secretarias a nivel nacional. Recordar que este encuentro nacional se realiza dentro del marco del Foro Internacional de Políticas de Bienestar y de Desarrollo. Vámonos pues a una pausa de estación. Regresamos con más. No le cambie porque le tendremos más detalles de este encuentro nacional. C7 Bienestar C7 Bienestar Gracias por continuar en C7 Bienestar y es justamente en estos momentos donde ya están reunidos los titulares de las diferentes secretarías de desarrollo a nivel nacional. Vámonos en estos momentos hasta con mi compañera Mayra Carrillo, quien nos tiene precisamente más detalles de este encuentro. Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pláticanos, ¿qué nos tienes hasta el momento? C7 Bienestar Así es Carlos, continuamos en esta plenaria que forma parte medular del Encuentro Nacional de Secretarios de Desarrollo Social del país. Hoy se encuentran reunidos los estados de Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Aguascalientes, Coahuila, Colima, DF, también nos acompañan del Estado de México, Guanajuato, Michoacán y por supuesto el Estado de Jalisco como anfitrión. ¿Cuál es la dinámica de esta mesa de trabajo? Les comento que se expondrán experiencias de los programas que durante este 2014 fueron muy exitosos. Cabe hacer mención que Jalisco tendrá una participación importante donde Salvador Rizo, secretario de Desarrollo e Integración Social, hablará sobre los programas de bienevales, de mochilas con útiles y también transporte gratuito. Se estima que será después de las 7 de la noche cuando se dé a conocer los resultados de estos trabajos. Te comento además que hace unos momentos tuve oportunidad de platicar con algunos secretarios, así como con el subsecretario de SEDESOL, que se encuentra aquí en Jalisco. Esto fue lo que nos comentaron. Seguimos en este encuentro nacional de secretarios de Desarrollo Social y me encuentro precisamente con uno de los secretarios participantes de Puebla. Se encuentra con nosotros Luis Ban. Bienvenido, antes que nada, secretario, aquí en Jalisco. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de acompañarlos en este Fórum Internacional de Bienestar y Desarrollo. Y precisamente, ¿qué espera de este encuentro de secretarios? Bueno, lo que hemos visto en la mañana es una discusión de altísimo nivel de expertos nacionales e internacionales sobre el tema de desarrollo, de bienestar, de qué es lo que tienen que hacer los gobiernos y los ciudadanos para promover el bienestar sostenido de la población. Y ahora entendemos que es mucho más que proveer servicios y es mucho más que demandar servicios del gobierno. Hay un trabajo conjunto de sociedad y gobierno que se tiene que hacer y la verdad es que la convocatoria del gobernador Sandoval y del secretario Rizzo ha sido extraordinaria. Hemos visto representantes del Banco Mundial, del BID, de la Corporación Andina de Fomento, del INEGI, de Coneval. Están aquí los expertos que más saben del tema y todos estamos aprendiendo de eso y yo le agradezco muchísimo al gobernador su invitación de parte del gobernador Monero Valle. ¿Qué importancia tienen estos programas sociales, de estas dependencias, de estas secretarías para el desarrollo de nuestro país? Bueno, son vitales. Es claro ahora que no solo hay que llegar, no solo hay que llegar a tiempo, sino que hay que llegar con la gente. No solo son programas para la gente, sino que si no tenemos esta capacidad de entender realmente qué es lo que hace a la gente feliz, qué es lo que promueve su bienestar, si no entendemos que gobernar es escuchar y también hay una obligación de parte de la gente de participar en el mejoramiento de su condición de vida, pues no vamos a poder avanzar de manera significativa. Entonces uno de los principales mensajes del foro de hoy es que el bienestar se construye entre todos y es un llamado tanto a la sociedad como al gobierno. Sin duda, esfuerzos los que se han hecho en estas áreas y qué retos se tendrían en estas dependencias para trabajar y aumentar ese desarrollo en nuestro país. Bueno, se ha hablado mucho del reto de la productividad, del reto de la inclusión, del reto del cuidado al medio ambiente. Es uno de los principales aspectos que se ha discutido hoy en la mañana, es precisamente cómo incorporamos este enfoque multidimensional para entender que el combate a la pobreza no es una o dos acciones, sino que realmente involucra muchas dependencias. Como dijo el gobernador Sandoval hoy en la mañana, es un esfuerzo horizontal, es un esfuerzo transversal y debe ser un esfuerzo integral, en donde la ciudadanía y el gobierno puedan trabajar de la mano. Sin duda lo importante de estos encuentros es que se traduzcan beneficios para la sociedad, para la población, en particular, ¿cómo se va a traducir en la población de Puebla? Bueno, efectivamente el reto es que sean obras, que se hagan de manera conjunta, que la sociedad participe y que lo sienta. Nosotros queremos llevar, junto con esta discusión, la política social en el estado de Puebla al siguiente nivel y eso nos hace pensar en no solo combatir la pobreza, sino promover el bienestar, que son dos cosas diferentes. No es nada más llevar el servicio, sino incluir a la gente en este mejoramiento constante de su condición de vida. Entonces nos obliga a repensar la política social y trabajarla con todos estos conceptos de Dinamarca que escuchamos hoy en la mañana, tan interesantes, en donde recuperamos uno de los principales retos que es construir tejido social. Es decir, no solo se trata de llevar servicios, sino cómo hacemos para mantener la cohesión de la sociedad, que la gente se sienta acompañada, que la gente se sienta que está participando en el mejoramiento de su condición de vida. Sin duda, más adelante se abundará en estos temas, como ha hecho también Jalisco para llevar bienestar a la sociedad. ¿Qué opina del trabajo que se está haciendo aquí en nuestro estado? Bueno, me parece un trabajo innovador. De hecho, el solo propósito de hablar de bienestar y no solo de combate a la pobreza lleva al siguiente nivel la discusión. Lo ha hecho de manera extraordinaria Jalisco y ha puesto la discusión sobre la mesa para que todos reflexionemos al respecto. Muchas gracias, secretario. Gracias, Mayra. Gracias. C7 Bienestar. Ahora me encuentro con el secretario de Desarrollo Social de Sonora, Luis Plasencia. Antes que nada, bienvenido a Jalisco. Muchas gracias. Y la verdad, pues es un gusto estar acompañando aquí a mi amigo Salvador Rizo, atendiendo esta convocatoria. La verdad, un foro muy importante que nos va a aportar herramientas de lo que están haciendo en otros países y sobre todo lo que estamos haciendo en este Encuentro Nacional de Secretario de Desarrollo Social, compartir experiencias que redunden en llevar ese bienestar y ese desarrollo precisamente a esa población marginada que tenemos en el país. Precisamente, ¿cómo llevar más bienestar a la población de nuestro país, esas herramientas que usted menciona, secretario? Sí, efectivamente. Yo creo que, mira, en este foro, como te decía, es un foro de muy buena calidad. Los ponentes, la verdad, quiero felicitar a todo el equipo del secretario Rizo, la verdad, por todo este esfuerzo que han hecho, por compartir con nosotros, con todos los secretarios de Desarrollo Social de los diferentes estados, estas herramientas que están utilizando diferentes países. Estuve en la mañana atendiendo, estando, participando en la primera ponencia, donde la verdad, pues empiezas a hablar de situaciones que muchas veces nosotros como funcionarios nos estamos olvidando un poquito. Yo creo que debemos de hacer este bienestar precisamente, aterrizarlo de la mejor manera a la población. Muchas veces nos estamos tocando temas como la felicidad y muchas veces, fíjate, qué tan importante es este tema, porque muchas veces nos compartían los ponentes cómo vas a lograr esa felicidad tú como funcionario cuando tú no lo estás percibiendo. Entonces, yo creo que compartir estas herramientas y estas experiencias, pues la verdad, a nosotros nos va a servir mucho como secretario de Desarrollo Social. ¿Qué importancia, qué trascendencia han tenido estos programas sociales para el desarrollo de nuestro país? Pues mira, yo creo que la política que está encabezando el presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo en el tema de Desarrollo Social, va muy de la mano con la que encabeza nuestro gobernador Guillermo Padreza en el Estado de Sonora. Básicamente, nosotros estamos sumándonos a esta actividad de hacer más productiva o inducir a esta población en el tema productivo. Nosotros estamos aplicando diferentes programas, dándole un tratamiento socioeducativo a todas estas familias, precisamente para darles esas herramientas y que ellos mismos sean sus propios gestores de autodesarrollo. Y aquí lo hemos estado viendo en este foro. La verdad, creo que vamos entrando por muy buen camino. Yo creo que esa transversalidad que debemos de tener todos los gobiernos de las entidades federativas, pues nos va a llevar precisamente a lograr ese enfoque que debemos de tener todos en conjunto para llevar ese beneficio a esta población, que realmente nuestro reto precisamente es de que no crezca y sobre todo el gran reto precisamente es elevarles ese bienestar, ese desarrollo y sobre todo lograr esa felicidad que es lo que queremos tener como objetivo en este foro. Sin duda, más adelante también se hablará del trabajo que se ha realizado aquí en Jalisco en cuestión de Desarrollo Social. ¿Qué opina del trabajo del Estado? Bueno, mira, yo platicando aquí con el Secretario Rizo, pues la verdad me he llevado algunas ideas sobre los trabajos que están haciendo en las diferentes regiones. Yo creo que este es parte de este encuentro nacional de Secretarios de Desarrollo Social. Es precisamente compartir experiencias, compartir programas sociales que tengan éxito. O sea, no podemos estar experimentando ahorita con algunas ideas que por ahí traigamos algunos secretarios. Yo creo que hay que ser más subjetivos, más enfocados, compartir experiencias exitosas y aplicarlas de inmediato en las entidades federativas. Yo creo que ese es el gran camino. Bueno, nosotros como gobierno del Estado hemos sido, o sea, estamos como los mejores aliados del presidente Pia Nieto y en ese sentido pues nos vamos a sumar también a las acciones que encabeza el gobernador aquí en Jalisco que la verdad está haciendo un excelente trabajo y pues bueno, quiero yo felicitar a todo este equipo, a todo su equipo de desarrollo social básicamente, con el que tengo contacto y pues la verdad esperemos que este foro nos dé muy buenos resultados. De esa parte que mencionaba de que se lleva ideas a Sonora, ¿qué se puede replicar del modelo que se está trabajando aquí en Jalisco? Pues mira, son, pues yo creo que es más que nada, tenemos que lograr, el gran reto que tenemos es que podamos instituir programas que no cambien cuando haya transiciones de gobierno. Eso es uno de los grandes retos que tenemos, porque los programas se cortan, los programas tienen un límite y eso, y la pobreza pues muchas veces no entiende ese tipo de acciones que se están haciendo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, eso es algo que estamos compartiendo ahorita como secretarios, lo hemos visto también con el secretario de Desarrollo Social Federal, el licenciado Lastiri, de cómo tenemos que precisamente incidir en temas de ejercicio, en el tema político, para precisamente que esos programas sean ya institucionales y que no puedan cambiarse. Gracias secretario por esta charla. Hasta luego. Gracias. Continuamos en este encuentro. C7 C7 Sin duda es importante el trabajo de la federación en estos temas sociales, y me da mucho gusto platicar con el subsecretario de Sede Sol, Juan Carlos Lastiri. Bienvenido, antes que nada, aquí a Jalisco. Muchas gracias, muy honrado de estar en Jalisco el día de hoy, como lo estuvimos hace algunos días, y siempre con una excelente coordinación con el señor gobernador del estado, con el secretario de Desarrollo Social, Salvador Rizó, y creo que lo fundamental es precisamente tener coordinación entre los tres órdenes de gobierno para alcanzar objetivos comunes. ¿Qué le ha parecido hasta el momento las charlas, el compartir las experiencias de los estados? Bueno, es muy importante. En primer lugar, el tocar un tema como es el del foro, el tema de bienestar subjetivo es muy importante. Creo que todos los que somos tomadores de decisiones, los que estamos en áreas también muy importantes en la planeación, en la elaboración de nuevos programas, en el diseño de políticas públicas, debemos de tomar muy en cuenta los esquemas de bienestar subjetivo. Es muy importante. Ha sido un foro hasta el momento con gran calidad, una participación de organismos internacionales importante, observamos con mucho gusto que esté Banco Mundial, el BID, la OCDE, PNUD, otras agencias de Naciones Unidas, que esté también la academia, los expertos, pero también es bien importante que estén los tres órdenes de gobierno. Estamos representando a la federación, pero también están más de 20 secretarios de Desarrollo Social de los gobiernos de los estados y también hemos saludado a presidentes municipales. De tal suerte que la conjunción de esfuerzos es vital. La coordinación intergubernamental también es fundamental para llegar a objetivos. Y la coordinación transversal, intersecretarial, en cualquiera de los órdenes de gobierno, también es fundamental. Así es de que nosotros nos sentimos muy a gusto, pero aparte del foro, hoy también estamos en Jalisco, revisando algunas otras acciones que estamos realizando. La semana pasada venimos a un programa de vivienda. Hoy también venimos a supervisar el programa TDT, de televisión digital. Y repito, siempre muy bien coordinados con el gobierno del estado y sobre todo teniendo objetivos muy claros, alcanzables. Y queremos obviamente que también aquí en Jalisco la gente tenga mejores condiciones de vida. La Cruzada Nacional contra el Hambre está funcionando bien. El programa Prospera, nuevo programa, rediseñado, está funcionando bien. Y la coordinación que tenemos con el gobierno del estado y con los municipios para poder aplicar los recursos del Fondo de Infraestructura Social, tanto municipal como estatal, también está funcionando bien. ¿Cuál es el avance de estos esfuerzos, tanto de los estados como de la Federación para el Desarrollo de México? ¿Cómo ha crecido, cómo ha avanzado nuestro país? Bueno, mira, ahorita estamos cerrando 2014 bien en la Sede Sol. La Cruzada Nacional contra el Hambre va a cerrar con más de 5 millones de registros en el 2014 y queremos llegar ya a los 7.1 millones de mexicanos y mexicanas para el 2015. Mexicanos y mexicanas que van a ejercer en mejor forma su derecho a la alimentación. Por otro lado, el programa Prospera está avanzando. En el 2015 lo vamos a consolidar. El 2014 ya está cerrando bien y en el caso del Fondo de Infraestructura Social Estatal y Municipal quiero darles un dato muy relevante en Jalisco. En el caso de Jalisco, anteriormente estos recursos se estaban utilizando para obras de pavimento que son importantes, pero ahora Jalisco le ha dado la vuelta a este fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal y de los municipios y agradezco aquí a los presidentes municipales, ahora más del 75% se está invirtiendo en agua potable, drenaje, electrificación, mejoramiento de vivienda o de calidad en la vivienda, mejoramiento de infraestructura básica en materia de salud, de educación y infraestructura de alimentación. Quiere decir que estos recursos que maneja el gobierno del estado y los gobiernos municipales ahora se están destinando a abatir carencias y esas carencias son las que mide el Coneval en la pobreza multidimensional, que no son otra cosa más que derechos que tienen los jaliscienses, derechos que tienen los mexicanos y las mexicanas. Así es de que vamos bien en Jalisco, felicito al gobierno del estado, al gobierno, a los gobiernos municipales y eso es muy importante para nosotros. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí tienes parte de lo que se vive aquí en este Encuentro Nacional de Secretarios de Desarrollo Social. Llegamos al final de este programa. Muchas gracias por su atención y por supuesto lo esperamos el próximo lunes con más. C7 Bienestar.